¿Cómo sobrevivir en Minecraft Hardcore? Esa es una pregunta que muchos hacen Y bueno, otros lo explican Ahora lo vamos a aplicar Vamos a darle a single player Esta ahi Como que si, como hello Si, y bueno Podemos, tengo un nuevo mundo este en survival Tengo otro, pero ahora vamos a dar a crear un nuevo mundo A dar aqui Y igual Ame poner Jugando Minecraft Hard Hard Hardcore 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 Y bueno Aquí la pisa survival Hardcore Creative Dificulta Subiver Hardcore Pero, dice, es como Subiver Mode Locker and Hard difficulty And One Life Only Bueno Moon War Options Default Superflat Largas biomas Amplified Single biomas Quebes Farina Isla Oh, Islas Flotantes Quiero Quiero probar Quiero probar Uy Que pase otra vez 5 vienen Me gusta eso Vamos a ver Hardcore Bien, esto es Hardcore Con Islas Flotantes Bien A ver A ver Esto si es Lo que paraste de ese árbol Todo Haces palos De ahi Te palas otro árbol Y con eso Haces así Haces una base De ahi te Te Crafteas un Tito de Yaya y agua Ok Islas Flotantes Hey Me esta pegando Ojo miren esto Y Y Esto Realmente Voy a preservar F5 Bueno Con F5 Cambias Cambias tu ángulo de vista Obviamente Allá hay un hoyo Osea Estas son las Islas Flotantes Estas son los únicos árboles que hay Bueno Esto es como un tutorial de como jugar Minecraft F5 Cambias De ángulo Pues en otra vez F5 se pone de frente Y de ahí vuelve Bueno este Me imagino que Esto es algo así o no? Vuelve Vuelve Que pasa si me tiro Uy Me tiro al vacio Si 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 Amigos Si Efectivamente Islas Flotantes Es esto Me tiro y me muero Ok Ok Ya sabemos Que son Muchas Islas Flotantes Al azar Ok Voy a Eliminar Este mundo Voy a dar aquí Al core Ok Vamos a eliminar Esto Ok Played Y Bueno ahora si Vamos a crear un mundo Lo voy a poner Lo voy a poner Juuuugando My Ah El titulo de este video es Como Juuuugar Minecraft Hard Core No No Ya Subivo al hardcore World Options Default, Superflat, Customize, Buried, Ver, Ver, Ok, no se que es Superflat, pero le voy a dar a crear, Superflat, mas bien debería llamarse el mundo, el video, tipos jugando a tipos de mundo en Minecraft, pero no es algo, y esta cargando por 81, ya vi esto, ya vi esto, Superflat, es un mundo, ojo que vienen los Slimes, los Slimes te matan asi que, bueno lo que yo voy a hacer es, ir a buscar, oh ahi hay cerdos, 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 ojo que viene uno para donde mi, por alli hay cerdos, bueno voy a mandarme corriendo, voy a mandarme corriendo para este lado, a ver, realmente no se, estoy en la 11, oh, me quito la mitad de la vida, ojo, me quito la mitad de la vida, estoy corriendo, sigo corriendo todo lo que da, a ver si encuentro en la aldea, en algo, o algo, ya entiendo, me voy a ir para allá, me voy a ir para allá, vamos a ver, ok voy a correr, ok, oh, oh, si me matan, me matan, me matan, me matan, me matan, bien matado, me matan, bien matado, ok, no puedo vivir asi, ojo, ojo, vamonos para allá, vamonos para allá, ojo, vamonos para allá, creo que, oh, hay uno, bueno, esto es lo que tenemos, vamos a ver, uy, que vienen para acá, uy, que vienen, pero que le pasa a los controles, vamos a ver, aquí, vamos, que vienen, ojo que vienen, gente, gente, bueno, me voy a hacer la famosa casa de tierra de micro o no vino uno vino uno por atrás y me va a lo ajeno vamos o sea que desapareció la peste desaparecen los slimes ya entiendo los cerdos eran para mi estos cerditos eran para que yo me los comiera o que se yo voy a ver que habían ovejas está bueno que me pase bueno los slimes no han desaparecido a ver vamos a ver si hay una aldea tiene que haber una bueno voy a dar a todo para este lado que se fue el mundo se fue el mundo se fue el mundo señores que se fue el mundo estoy mirando hacia arriba eso no sirve eso no sirve esto de mundo super plano no sirve vamos a crear uno normal porque sin hardcore opciones del mundo super flat este no puede hacer largos biomas amplific single biomas cada vez no el default ese va a ser ahora si vamos a poder aplicar lo que yo he dicho brevemente aplicar toda una voz si se hablara ahorita bien como se por cierto como hago para que el mundo me cabe terapia para que lo que quiera sepa que los seres vivos o sea contienen varios y ya tienes el internet encendido va a ir lento y realmente casi duerme y que su la la y y del si si vas a al v y vas a estar y vas a coger un hermoso árbol vaya a cambiar la vista y voy a talar esto vas a talar el árbol entero talar el árbol vamos a talar voy a dar un salto bueno como que que paso no se que juego no puedo poner la opa ahí está opa ya y bueno tenemos seis de estos aquí hay otro mejor todavía tenemos un arbolito para plantar los controles están bastante lentos bien lo primero que vamos a hacer será coger madera coger estos bloques y los cogemos bien vamos a hacer un pequeño tutorial ya tenemos ya tenemos ocho creo que esto de ahí sobra bien estas son cuevas aquí podríamos hacer una casa la cosa es esta esto si pico esto esto va a haber un hoyo aquí así que vamos a hacer unas pequeñas escaleritas como que ahí me puedo meter oh zombie 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 ahí hay un zombie estos son los noobs madre que me muevo lento no sé si lo vieron pero ahí había un zombie ok fíjate está ojo sea el colmo que salga bien es para presionar el inventario cuando lo aplicara cogemos esto lo ponemos aquí y sacamos todo presionando clic izquierdo y lo ponemos aquí y bueno lo primero que vamos a hacer va a ser una caja de crafters o sea hace con cuatro bloquecitos de estos no creo que sobreviva con esto porque está bastante dentro el internet es para cerrar el inventario que es esa cosa negra ahí hay hierba negra se me parece un acuerdo bueno vamos a aprovechar este espacio y lo vamos a hacer nuestra casa aquí pero que lentitud bueno fíjense oh no vi el palo este no vi que había un palo ven por eso es que hay que bueno tenemos dos palos nos salvamos señores con eso lo primero que voy a hacer va a ser poner la caja de crafters un pico vamos a hacer un pico a ver clic derecho para que se divida ah darle un clic para que se ponga con clic izquierdo voy a poner esto aquí y lo voy a hacer así que pasa ah ahí ahí está y bueno señores ya tenemos un pico bien que es lo que vamos a hacer con esto bien oh lo había cogido bueno con esto nos vamos a ir y vamos a primero voy a limpiar este no es el uso correcto de esto porque esto está tan lento lo que yo voy a hacer es oh me dieron semillas no sé de que son pero no importa bien lo primero que tenemos que hacer es irnos a una de estas cuevitas pero ojo con mucho cuidado aquí es donde vamos a encontrar los minerales bueno voy a coger esto voy a empezar a picar que paso oh mis controles están bastante oh o sea te voy fíjate lo lento que está esto y a esto me refiero estos nuestros juegos oh hemos sido chestosos bueno esto me imagino que es carbón es muy importante si es carbón señores con esto podemos hacer las antorchas de nuestra casa tenemos que oh oh que me dio que me dio que me dio que me dio oh estos oh bueno voy a hacer la segunda parte y esta vez voy a apagar en internet primero y de ahí voy a iniciar el telamancher nos vemos la próxima